La Castañeda celebrará su 27 aniversario con un concierto lleno de nostalgia, música y recuerdos. Los preparamos de manera muy especial, esto es en cada año en nuestro aniversario. Integrantes de la agrupación aseguraron que están en un gran momento y 27 años después siguen vigentes y tienen mucha energía. Nosotros todavía tenemos cosas que dar, todavía hay rolas ahí guardadas, hay unas que ya están grabadas de hecho desde hace tiempo y que no han entrado en otras producciones. Y hay otros temas nuevos que se están gestando y están teniendo su proceso. Yo espero que en lo que resta del año volvemos a conocer un par de temas inéditos de lo que será el próximo disco. Canciones de antaño, los grandes éxitos y nuevas versiones de su repertorio serán el hilo conductor de La Velada. Y estamos llevándolos también a una nueva versión, para también nosotros pues refrescarnos un poco con esos temas que tienen tanto tiempo ahí, tocarlos de una manera diferente en esta ocasión. Somos parte también de una camada muy rica y de una época del rock en México, donde pues afortunadamente surgieron muchas bandas hermanas y que tenemos también la fortuna de haber compartido el escenario con muchos de ellos. La Castañeda se presentará el próximo 27 de agosto en la Carpa Astros. Con información de Fabiola Estrada y Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez. Notimex.